No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que otra novela Bebiendo, fumando y jodendo Sigo vacilando, de parito lo dejas En el cielo De mar y agua pa' la cerca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca De mar y agua pa' la cerca Todo el mundo en pastillas, en la discoteca De mar y agua pa' la cerca De mar y agua pa' la cerca De mar y agua pa' la cerca Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendeas Vamos a mandarle hasta que se haga batería Sigo rolling porque es la mía Sigo rolling, roll Primera una del alcohol Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendeas Sube la mano y la botella pa'rriba Siempre las móviles tenemos prendeas Sube la huile La baja ización ¡Suscríbete!